Ante el acecho de un ladrón. Tenemos que pensar en un sistema de seguridad urgente. Urgente. Llega el instalador de alarmas. ¿Sabías que el 90% de los robos en las casas es porque no tienen un sistema de vigilancia? ¿Qué pasaría si alguien logra entrar, se mete a mi cuarto y me sume? Infieles. Sábado 12. Alarma. Después de Sábados Picantes. Por Cine Latino. ¡Gracias!